Buenos días alumnos, hoy en el curso de Economía a nivel PRE vamos a tocar el tema Control de Precios del Estado Negro y el Mercado Informal. El control de precios es un mecanismo que utiliza el Estado para regular la economía, pero tiene unos efectos adversos como el mercado negro, cuyo precio afecta a las personas que quieren adquirir ese milenio por un precio mayor al de equilíbrio. Ejemplo del mercado negro, los mercados de repuesto de segunda mano, o sea usados de San Jacinto y la 50. También vamos a ver qué es la discriminación del precio, un mecanismo muy usado en las economías desarrolladas, mediante la publicidad. Y por último vamos a ver el mercado informal, el mercado de las ambulantes, eso que nos molesta cuando salimos a pasear, pero ahora no salimos a pasear por la pandemia. Entonces pasamos a explicar el control de precios. Es un tipo de intervención directa, realizada por el Estado como un mecanismo para regular los precios en el mercado. Precio del mercado negro. Se define como el máximo precio que los demandantes de un producto están dispuestos a pagar para conseguir las escasas unidades de un producto que hay en el mercado negro, que generalmente es más caro que el precio original de equilibrio. Primero, discriminación de precios. Existe discriminación de precios cuando se vende un mismo producto a precios distintos a cada consumidor. Cuando las empresas tienen poder en el mercado, a veces pueden obtener más beneficios practicando la discriminación de precios. Ejemplo, hay un café en Londres que está a unos escasos metros del Ojo de Londres, que utiliza ciertos mecanismos de precios. Le dicen a sus clientes que por 10 libras más al café expresso, están ayudando a los productores de café de América Latina. Y ellos pagan, o sea, discriminan precios, pero a lo que no pueden pagar ese tipo de café, ni venden un café expresso del tamaño más pequeño. Eso se llama discriminación de precios. Ahora vamos a ver el mercado informal. Mercado del cual no se cumple con las normas establecidas para la realización de las actividades comerciales y productivas. Por tanto, no están sujetas a ningún control ni supervisión. Por ejemplo, carecen de registro RU, registro industrial, etc. Y sus productos no ofrecen garantía al consumidor. Por ejemplo, alguna vez ustedes la han comprado en el mercado. O, en las personas ambulantes, esos perfumadores de ambiente, les van a ver que busquen el registro sanitario, no tienen. Repito, único que tuviste, tampoco tiene. O sea, no hay garantía en ese asunto, pero usted lo viene en mano rara. Causas, elevados impuestos, excesos, excesos de inmunocatrismo. Muchos brócaras. Y lo más exaltante de nuestro país, la corrupción estatal y privada. Como ha sido un general norteamericano, todo tiene su precio en este mundo. El masivo contrabando y la migración del campo a la ciudad. La fama de industrias, el desempleo clórico, la pérdida de autoridad para frenar la ocupación de las calles y parques de parte de los ambulantes. Actualmente tenemos una migración, no del campo a la ciudad. Tenemos una migración externa, foránea. Claro que ellos no tienen la culpa de situación económica de su país. Pero muchos ambulantes. Y esos ambulantes los venden productos de muy baja calidad. Especialmente con trabajo. Si usted ve las zapatillas que le venden los ambulantes, dicen pumba. Pero con doble. Ese es todo lo mismo. Enablar un mapa mental del tema desarrollado. Ustedes ya pueden elaborar un mapa mental. Entonces, todo por hoy, nos vemos la próxima clase. ¡Gracias!